¡Sandy no está sola! ¡Sandy no está sola! ¡Justicia! 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 Miles de personas marcharon en el Chilpancingo, capital estatal de Guerrero, que registró el asesinato de su alcalde Alejandro Arcos el pasado 6 de octubre, para exigir justicia por ese caso, pedirle a la gobernadora Evelyn Salgado su renuncia, y también brindarle respaldo a la viuda Sandra Solís, aunque ésta no acudió al evento. Con vestimenta blanca, gritos y pancartas, los inconformes por esta violencia caminaron por la avenida Juárez hasta el Zócalo, donde prendieron veladoras por el político, que fue decapitado al encontrarse, presuntamente bajo presiones, de grupos criminales como los Ardillos y los Tlacos. ... La gobernadora, de alguna forma, no dijo respuesta a la situación que el guerrero se vive. si usted no se acompaña en la marcha se gritaba en ella justicia, se gritaba en ella fuera derecha porque precisamente lo han dicho a nivel nacional Guerrero está en la gobernabilidad solamente pido que no nos dejemos engañar con la verdad que nos quieren vender que honremos la memoria de nuestro presidente sin miedo sin callarnos, sin el temor ahorita que somos como también lo gritábamos si estamos unidos no tiene por qué pasarnos